El tema de la altura es un factor que descubrimos cuando el Dakar cambió de continente y vino a Sudamérica. Siempre lo intentas trabajar, lo intentas entregar lo mejor posible, pero también es cierto que es una incógnita que no sabes cómo tu cuerpo va a responder, sobre todo a la altura. Un tema del calor ya más o menos podríamos decir que uno está adaptado. Y bueno, yo creo que con todo el entrenamiento que hemos hecho te da la tranquilidad de afrontar el reto con garantías. La carrera ha dado un giro. En las últimas ediciones se iba convirtiendo en una carrera cada vez más al sprint y creo que en esta edición volvemos un poco a los orígenes, donde muchas clases muchas más cosas se van a tener que gestionar de la mejor manera. Y una de ellas es las etapas maratón, que no vamos a disponer ni de material ni de mecánico. Y después, siempre que vas a entrar en algo desconocido, pues siempre te crea cierta inquietud, como va a ser el caso de la entrada del nuevo país para nosotros, como es Bolivia.